Constante, que nos ayuda y moviliza a ser más alegres, más disponibles, más testigos del Evangelio. Mira adelante, no para crear una iglesia paralela, un poco más divertida, oculto, o en un evento para jóvenes, o en algún modo que otro elemento decorativo, como si a ustedes eso lo dejara felices. Ustedes no piensan esto, porque pensar así no sería respetarlos, sino respetar todo lo que el Espíritu, a través de ustedes, nos está diciendo. Al contrario, queremos encontrar y despertar junto a ustedes la continua novedad y juventud de la iglesia, abriéndonos siempre a esa gracia del Espíritu Santo que hace tantas veces un nuevo Pentecostés. Y eso solo es posible, como lo acabamos de vivir en el sínodo, si nos animamos a caminar escuchándonos y a escuchar complementándonos, si nos animamos a testimoniar, anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos, que siempre es un servicio concreto, no es un servicio de figurita, es un servicio concreto. Pero, si nos vamos a caminar jóvenes, siempre jóvenes, como en la historia de América, pienso en ustedes, que empezaron a caminar primero en esta jornada, los jóvenes de la juventud indígena. Fueron los primeros en América, y los primeros en caminar en este encuentro. Un aplauso grande. ¡Gracias! Y también los jóvenes de la juventud descendientes de africanos, también hicieron su encuentro y los ganaron de mano. Un aplauso. Bueno, yo sé que llegar hasta aquí no fue fácil. Conozco el esfuerzo y el sacrificio.